¡Suscríbete al canal! 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 fundamental en la historia de la redención solo que poco se sabe de él en los evangelios aparece en algunos pocos versículos y nada en el ministerio terrenal de Jesús ya no aparece más nada después de ello su primera aparición está en Mateo 1.19 cuando se entera del embarazo de María y planeó dejarla y su última aparición fue cuando Jesús se perdió a los 12 años y falló en el templo y de ahí ya no se sabe más nada de él cuando Jesús aparece públicamente como un predicador ya, él desapareció del mapa muy probablemente murió eso es categórico y cuando Jesús tenía entre 3 a 29 años él pudo haber fallecido sin duda alguna nos vamos a imaginar que José le abandonó a la familia una cosa de esas jamás él murió categóricamente y aunque se escribe poco de él en los evangelios podemos tener suficiente información como para hablar mucho de él él por ejemplo era un hombre justo, obediente, noble sensible a Dios y fundamentalmente tenía una obediencia a toda prueba vamos a mirar la Biblia también nos dice que era carpintero o artesano claramente dice eso en Mateo 13.55 carpintero o artesano y enseñó a Jesús el mismo oficio Marco 6.3 dice no es este Jesús el carpintero dice Mateo 6.3 por ejemplo hay varios versículos porque algunos dicen ¿qué es lo que fue Jesús entre los 12 y 30 años? carpintero o artesano como quiera decirle Mateo capítulo 6.3 dice es interesante nomás para mí es tan apasionante estos detalles dice 6.3 porque algunos pues dicen se fue a la India y aprendió la sabiduría el Dalai Lama y vino acá así como te dice la gente increíble pero la Biblia demerita y la Biblia dice en el 6.3 no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él entonces dice ¿no es este el carpintero hijo de María? claramente Jesús fue un carpintero entonces aunque Mateo 1.1 al 17 y Lucas 3.23 al 38 no vamos a leer todo eso dice que pertenecía José a la estirpe de David él era un hombre de condición humilde él era pobre y María era pobre ¿cómo se sabe? porque sólo ofreció un par de tórtolas o dos palominos en Lucas 1.24 cuando le presentaron a Jesús o sea que esa ofrenda era para el pobre el pobre daba una ofrenda de dos tórtolas o dos palominos algo curioso es que no se registra ninguna palabra dicha por José en el Evangelio es por eso que la tradición le conoce como el santo silencioso porque no hay nada nada pero su silencio nos dice muchas cosas y casi como que Dios quería usar a José más de ejemplo de vida y santidad práctica que de palabras Dios parece que dijo José va a ser un ejemplo de vida santa práctica y real no de pura palabra y otra curiosidad de José es que aunque la Biblia lo describe como un hombre esforzado y trabajador porque lo era vamos a mirar todas las veces que Dios le habló fue mientras dormía todas las veces que Dios le habló cuatro veces mientras dormía que virtudes tenía este hombre y quiero también decir que estoy hablando de José porque me inspiró porque me me activó algo dije yo quiero ser como José y así también quiero ser y a lo mejor a muchos hombres acá van a ver por qué les digo le inspira la vida de José también porque faltan José en este mundo créanme de José podríamos rescatar por su valor de hombre trabajador esposo responsable padre y esposo sufrido y protector de su familia y obediente a Dios y amoroso con los suyos wow vemos que viajó por los muchos kilómetros desde Nazaret 103 kilómetros un día y medio dos días de camino con una mujer embarazada sobre un burrito y él caminando lo que implicaría un día y medio dos de camino parar las comodidades el aseo el cuidar en el trayecto no es como ahora te sirve un vehículo y te va a dar una ruta faltada hasta tal lugar no era pasar por collados por montes por desiertos hoy en día 103 kilómetros lo hacen en una hora pero en aquella época a paso de un burro 5 kilómetros por hora parando constantemente implicaba dos días muy difíciles viajes largos y viajó porque tenía que ser empadronadas a su esposa y él era de Belén buscó refugio para ella en un mesón y no lo encontraba todo lo que eso habrá implicado terminó en un establo ¿cómo? asistiendole a su esposa tuvo que haber preparado el lugar seguramente por lo menos más o menos para que su esposa dé a luz cuidó de ella en el alumbramiento la Biblia nos dice que haya habido otras personas ayudándole a José fue con su esposa a presentarlo en el templo 40 días después cuando Jesús cumplió sus 40 días de nacimiento o sea que era un padre sin duda alguna responsable que él acompañaba en todas las etapas de su vida a su esposa y a sus hijos le llevó a Egipto cuando su familia corría peligro cuidó de ella en Egipto y de él también volvió a traerle a su familia de Egipto a Belén pero al ver el peligro fue a radicarse a Nazaret nuevamente donde continuó con su oficio de carpintería y yo veo a José como un hombre sencillo así yo me imagino un hombre callado un hombre servicial esos señores que los hay que siempre está ayudando y haciendo algo productivo y hazla poco el abuelo el papá eso de antes gente seria que no le gusta mucho hablar pero le gusta hacer callado pero con gran coraje y determinación muchos confunden y creen que una persona callada es tímida y retraída uno puede ser callado y tener un temperamento de un volcán pero en el buen sentido y uno puede hablar hablar alardear mucho tener elocuencia convencer a muchos y a la hora de la hora no pasa nada no nos confundamos por el temperamento un hombre de carácter débil por ejemplo no podrá soportar este ritmo de vida que recién nomás dije con esto nomás yo te puedo decir que un débil si hay hombre hoy que se entera que su novia se embaraza y sale rajando que nos tiene que dar la luz que nos tiene que viajar a otro lugar que nos tiene que mantener económicamente y se va y nunca más aparece le vamos a comparar con este hombre soportar este ritmo de vida y tamaña responsabilidad y presión no es fácil que hombre Dios formó para ser padre adoptivo de Jesús realmente que gran hombre todo esto nos habla de un hombre protector proveedor amoroso cuidadoso un padre presente en toda la etapa de su familia ¿cuánto podíamos aprender de los hombres del siglo XXI? ¿cuánto podríamos aprender José? ahora veamos los ejemplos de obediencia radical que él tuvo Mateo 1.19 al 20 vamos un poco a leer ya unos pasajes bílicos Mateo 1.19 al 20 espero más que nada que los hombres especialmente meditemos en esta Navidad en este hombre llamado José dice Mateo 1.19 al 20 José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es ¿qué pasó acá? Jesús era justo dice la Biblia y al decir justo significa que era guardador de la ley era un hombre piadoso ¿qué es lo que es piadoso? creyente hoy diríamos creo que era un hombre de iglesia esos papás que están involucrados en la iglesia ese que le ve trabajando que le ve activando que le ve en la oración que le ve en la vigilia que le ve en la ayuda a los pobres que le ve sirviéndole al pastor que le ve apoyando económicamente la obra involucrado evidentemente un hombre así reflejaría por lo menos en la congregación un carácter verdaderamente cristiano porque no era así solamente en la congregación él era así en su casa era un hombre justo la Biblia dice si un vecino te dice Emilio el hombre justo puedes dudar o no porque es hombre y el hombre miente pero si Dios dice de vos sos justo ya se cerró todo ya no hay más nada que discutir es justo aunque yo crea que no lo es yo tengo que estar equivocado si Dios dice José era justo era justo él se entera del embarazo de su esposa sin él haber tenido relaciones con ella todavía porque en aquella época el desposorio digamos que era una etapa de compromiso es como que hoy diríamos el intercambio de anillos y dos meses después se casan pero en aquella época ese acto ya era un matrimonio de hecho pero todavía no se podía concretar en cuanto a vivir juntos pero si en ese lapso en el desposorio hasta el casamiento donde uno podía estar íntimamente con su pareja había una ruptura se consideraba como un divorcio porque ya era un compromiso oficial una palabra dada así que en ese lapso se compromete con María da su palabra que se alcanzará con ella entrega posiblemente un dote a sus padres hasta hoy día los países árabes por ejemplo si yo me iba a casar con una chica yo le encuentro le entrego una dote a la familia una dote que siga joyas le deposita una gran suma de dinero a su cuenta corriente y vos dirás ay estos árabes son tan materialistas no, no es materialistas son serios ¿sabes qué significa eso? si un tipo te va y te da sus joyas te da una suma de dinero importante porque se comprometió a casarse con su hija ¿sabes qué dice el papá? este no está macaneando este no está macaneando es serio para ellos es muy serio dar a su hija hoy nomás ¿qué tal se llama te quiero decir? ya le dije el peor peligro para un suegro con buen ahorro es un yerno con buena idea eso para mí es un versículo bíblico un suero con buenos ahorros 70 años y viene el yerno suero vamos a hacer un negocio tenemos una muy buena idea 40 años y si no tiene nada los 40 años qué tanta buena idea lo que tuvo en su vida pero en fin eso no tiene nada que ver y no quiero tampoco destruir relaciones entre padre y yerno ahora mismo y negocios pero el punto es que era un compromiso serio y se entera que María se embaraza esas veces lo leemos así de pasaje nomás nos vamos a meternos ahí vamos a meternos ¿qué conclusión puede haber quitado a José? infidelidad pero si uno dice bueno me dijo lo mi mamá me ha vistido lo los amigos yo le veía lo medio cabezudita como que bueno pero de María no habrá pensado así habrá pensado que era la mujer y de hecho lo era más intachable del mundo si José le decía vos sos la mujer más santa del mundo le estaba diciendo la verdad pero él no tenía la película como nosotros la tenemos hoy hasta ese momento todas las concepciones fueron fruto de una relación íntima a veces nos enteramos nomás que nuestra novia parece que chateó con alguien entramos en depresión y tu novia no como María entonces él decide dejarla secretamente para que ella no sea abandonada por inmoralidad ¿qué es lo que significa dejarla secretamente? José estaba dispuesto a cargar él la situación porque María tenía que ser apedreada si José decía está embarazada no es mío era apedreada y él planeó sin que el ángel le hable aún dijo yo voy a huir y al huir ¿qué está diciendo José? yo la embaracé y no tengo la capacidad de reconocerla a ella entonces yo soy el cobard y ella una víctima porque posiblemente la abusó o sea él iba a cargar con la culpa yo quiero que te pongan en el lugar de un hombre como voy como yo no vaya a pensar San José no, no un carpintero judea como voy como yo reventado su corazón se fue a cranear como hacerle zafar a su esposa que le falló según él hoy en día lo primero que hacen los muchachos ya saben su muro de facebook la foto de esta bandida ¿sí? o de repente saben que en venganza que no es nuestro caso ¿verdad? porque somos hijos de Dios que hace poco se suicidó una chica en Santa Fe porque le fue infiel a su novio y su novio de rabia agarró todo lo vio íntimo de ellos en su muro y ella no aguantó después de un mes tanta burla y bullying su vida ella en intimidad que se filmaba con su novio y se suicidó 22, 23 años una profesora compararla este con lo mínimo que vamos a hacer hermano es decirle a alguien pensé que era una buena persona pero había sido resultó ser una cualquiera en el mejor de los casos él iba a asumir la responsabilidad ahora ¿qué hace que un hombre actúe así? para mí una sola palabra nobleza le habrá dolido muchísimo cualquier hombre casado o enamorado yo les pido a un hombre casado o enamorado de una chica que no es su esposa su novia que se ponga en su lugar se habrá sentido confundido desencajado y hasta molesto porque él no iba a esperar algo así de María un mar de emociones pero en medio de tantos sentimientos negativos prevaleció su nobleza corazón de misericordia él no quería hacerle daño al otro esto demuestra que era manso misericordioso limpio de corazón pacificador y solo con esto ya mostraba cuatro características de las nueve bienaventuranzas que luego Jesús enseñaría treinta y dos años después solamente aquí en un solo acto cuatro bienaventuranzas lo estaba cumpliendo tal vez uno de los sentimientos más dolorosos que pueda pasar una persona es la traición amorosa eso es así yo pensé y dije que es lo peor lo peor de lo peor humanamente es perder un hijo ese sigue ya pero luego que es lo peor lo peor es la traición amorosa la sola sospecha de infidelidad de la gente que amamos o los celos con fundamento con fundamento nos da un duro en la garganta nos seca la boca no se revolve el estómago nos cambia el ritmo de la respiración nos afecta el estómago y todo esto es la reacción química al cuerpo ante una inminente tristeza e ira que podría venir estoy seguro que José pasó por todo eso cuando estás sospechando algo o no pero un día alguien te dice te voy a contar algo acá tengo pruebas y esto y esto y en dos minutos te dice todo y cuando Jesús enseñó a no divorciarse por cualquier motivo Jesús dijo nadie se va a divorciarse por cualquier motivo incluso de vivir con una sola esposa hasta la muerte los fariseos se escandalizaron los discípulos dijeron entonces no vale la pena casarse fíjense cómo estaba eso tan incrustado en su cultura si no me voy a divorciar si no tengo esa opción ese bajo la manga para qué entonces me voy a casar en tu sano juicio quién va a estar toda su vida con una sola persona pero como coquito se divorciaron en aquella época eso es otro estudio los fariseos se divorciaron su esposa porque engordaba porque no sabía cocinar o porque más de una ocasión le dejó la comida fría cuando llegó a su casa trivializaron tanto el divorcio que alguien te diga toda tu vida con una sola mujer era algo absolutamente impensable y dijeron pero Moisés nos dio posibilidad de tener carta de divorcio es un tema que no voy a entrar en detalle y Jesús le dijo que nunca fue el plan de voz de Dios en el divorcio le dijo Dios hizo Adán y Eva no hizo Adán Eva, María Laura y Cintia para que tenga opciones no era Adán y Eva Jesús dijo apeló al original antes que caiga al corazón del hombre y se endurezca a causa de la dureza de vuestro corazón era mejor nomás darle carta de divorcio a que sigan así porque son tan duros ustedes le dijo el Señor y le habla a la humanidad que si no le daba esa opción le matarían a su pareja y yo entendí esto gente que cuando a uno le cuesta tanto perdonar y dice me dejo me divorcio reitero yo tengo abandono es causa de recasamiento mi pareja se fue con otra y hizo su familia y yo no tengo la culpa es causa de recasamiento inmoralidad sexual sin arrepentimiento es causa de divorcio yo le caso así de una le caso a una persona que su pareja le fue infiel no se arrepiente le fue infiel y decide dejarle yo le caso porque la Biblia me autoriza a no ser por causa inmoralidad sexual pero que pasa si ocurre una vez y se arrepiente de verdad les perdono pastor si es fácil decir querido cuando yo manejo esos casos en la iglesia y me dice le fallé pastor vos me arrepientes dale su tiempo y bancate todo lo que se venga si querés recuperar tu familia bancate todo lo que se venga esto puede tomar años restaurar es un trauma es un golpe es un boom es así hombre y mujer no es fácil y necesito entrar en detalle para tratar de ponernos en el personaje para que entendamos la profundidad de su corazón es fácil hablar de perdón gente pero no vivir no es fácil como hace así no es fácil no es fácil vivir el perdón todo está lindo hasta que te hacen algo grosso un hombre que te estafa y te dejan la quiebra y vive una vida rico mientras vos tenés que llevarlo a un barrio marginal a tu familia a tu hijo quitarle de su colegio privado no tener seguro médico meter en tu presupuesto un yogur al mes pues si comprar un yogur más no comen un día no es fácil decir perdonarle sí hay que perdonar pero no es fácil no me digo o alguien que vos amaste tanto alguien tanto confiado de la nada te deja con otra persona te deja con tu hijo o a ella o a él lo que fuera sí hay que perdonar pero no es fácil eso es un mal punto estamos de acuerdo que no es fácil hay que perdonar ese es el desafío pero no es fácil José lo hizo dirán que a él un ángel le habló porque le habló un ángel dijo le va a tomar a mujer no se olviden que él ya había pensado en cómo encubrirla ella y él llevarla a carga pero el ángel dijo no le vas a dejar José ella es tu esposa te fue fiel y lo que tiene en su viento es del Espíritu Santo pero fue un sueño eso pudo haber argumentado que solo fue un sueño fruto tal vez de su olor o decepción o de su negación o de lo que pudo haber hecho María dice el versículo 20 pensándole en esto es que un ángel del Señor le apareció en sueño él tenía presente en todo momento 24 horas al día y a la noche también como diría un amigo tendría él en mente esto es lo que me hizo María y no sé si a vos te ocurre pero a mí me ocurre que sueño algo que pensé todo el día o que me preocupó yo poder si a mí me pasa eso me voy a dormir y un ángel me dijo no, no estuvo relación con nadie fruto del Espíritu Santo ni siquiera fue un sueño muy convincente pero cuando cuando uno quiere poner excusas si uno quiere nunca van a faltar excusas excusas tenemos para todo y sin duda Dios lo ayudó sin duda Dios preparó su corazón pero él tampoco endureció su corazón qué clase de hombre este que creyendo haber sido engañado del mayor de los engaños y traicionado del mayor de las traiciones aún así estaba preparando una estrategia para salvar a María tuvo un sueño un ángel le dio instrucción él obedeció una obediencia radical fíjate el primer sueño tomala se despierta le toma acá también vemos que se vio en otra característica de la bienaventuranza Mateo 5.11 vamos a leer que dice Mateo 5.11 bienaventurado sois cuando por mi causa por motivos que yo impongo en tu vida sos vituperado y te persiguen y dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo escuchan que gente ¿por qué digo esto? vos sabés que muchos habrán burlado de José desde cornudo o desde fornicario e inmoral cosa que viene para nuestra cultura ya no significa nada pero en aquella sí significaba la inmoralidad sexual en Juan 8.41 por ejemplo los fariseos dijeron que ellos no eran hijos de fornicación cuando se vivieron a Jesús nosotros no somos hijos de fornicación ¿qué es lo que significa no somos hijos de fornicación? 33 años después le estaban haciendo recordar que Jesús fue fruto de un pecado sexual ya sea adulterio o fornicación eso significa es como hoy en día una hermana está acá cantando llorando llena unción metida en el Señor una hermana que hace 20 años vino a la iglesia se convirtió y dio un testimonio de santidad en su vida sus hijos se criaron en la iglesia pero en su vida pasada tuvo un problema de inmoralidad sexual y viene una amiga así a alguien y dicen ¿qué hijo es fulana? y lógicamente después el comentario como que qué gorda está cómo envejeció eso sí o sí tiene que haber no sabe que ella le fue infiel a su esposo allá en 1982 así es la gente así y nos da gusto hermano nos da gusto que vos hayas resueltado en tu corazón y la gente todavía sigue y voy a un lugar ahí y si no peor y acá es un pobre él habría sufrido afrenta es que cuando José recibía a María para salvarla del apedreamiento yo estoy viendo ¿qué tuvo que haber hecho para que no se la apedree a María? ¿sabe qué tuvo que haber hecho? José se presentó a la autoría y dijo es mi hijo él no habrá dicho tuvo sexo porque mentiría pero al decir es mi hijo ya todo el mundo iba a decir tuvo sexo así no importa lo que la gente diga es mi hijo bueno y acá está la multa por inmoralidad sexual y azote público como ejemplo José pudo haber pagado un buen buen dinero por su pecado entre comillas no pegó y calladamente hice en la plaza para que se le ate y se le latíe delante de todo el pueblo muy humillante y ahí la afrenta como como quitas Jesús siete años jugando para ahí vení acá no juegues con ese mitad ese niño no juegues no quiero que juegues con esas familias de inmorales pero son no me importa mi amor le dice la esposa la vecina no pasaron todo eso en Mateo 2.13 miren lo que dice Mateo 2.13 después que partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José nuevamente en el segundo sueño y le dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y en estos versículos vemos que ya hacía muchos dos años por lo menos que estaba viviendo en Belén los magos del oriente ya se habían ido y Herodes planeaba matar al niño nosotros tenemos el panorama completo bro José vivía el día a día él no lo veía todo lo que puedo ver es que Dios lo llama nuevamente a hacer algo realmente sacrificado ya hacía dos años que dejó Nazaret para instalarse en Belén alguien que se mudó de ciudad o de país entenderá lo que esto significa Dios lo llama a hacer algo mucho más sacrificado ahora lo llama a mudarse de país no de ciudad posiblemente Nazaret ya tenía una clientela formada tuvo que empezar vuelta en Belén ya tenía una clientela formada váyase a Egipto Egipto ¿qué es lo que era Egipto? Egipto era una ciudad un país pagano enemigo a los israelíes no habrá sido agradable José tuvo que ir a vivir allá yo quiero que usted entienda pero él sabe que soñó se paró le tomó María soñó se paró se fue al país en Mateo 2 19 dice pero después de muerto Herodes he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto diciendo levántate toma al niño y a su madre y veta a tierra de Israel porque ha muerto el que procuraba la muerte del niño otra vez ya estando en Egipto a lo mejor ya alguien le pidió que haga unas cuantas puertas ir para algún algún palacio ya se por fin ya empezó a ser aceptado un poco ya empezó a gustarle ya el tabuli toda esa comida árabe el humo el labán ya le empezó a gustar ya y ahí le dice andate otra vez yo una vez yo me mudé 3 veces en mi vida cuando tenía 7 años no 2 veces en mi vida cuando tenía 7 años de mi casa cuando tenía 7 años de mi casa donde y cuando me casé el primer año me mudé claro a un departamento y después a mi casa 3 veces me mudé 3 veces en 40 años me mudé y la segunda vez yo ya decía no puedo más mudarme toda la hora mudarme de casa cosas de lo que es de país bueno no sé un diplomático a lo mejor le va a gustar pero a mi no me gusta pero lo deseo Mateo 2.22 pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de oro de su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueño el tipo ya no quería más ni dormir le dijo el ángel a Nazaret de vuelta nuevamente está su cosa el burrito por ahí si estaba todavía la María al niño ahora él lo único que decía lo voy a hacer Mateo 2.13 o de ese Mateo 19 o de ese Mateo 22 o de ese él solo tenía sueño se iba a dormir voy yo dormimos y nos despertamos tranquilos el siguiente él soñaba y para entender lo que significa un sueño tenés que ser un hombre espiritual él obedecía solo una persona espiritual tiene la capacidad de entender tan claramente cuando es señal de Dios y cuando es no y la silenciosa vida de José me habla mucho me habla de un hombre verdaderamente piadoso y noble trabajador servicial fiel y su vida me inspira como cristiano esposo padre y trabajador su vida me inspira misericordia nobleza esfuerzo responsabilidad y aunque Jesús era Dios la Biblia dice que él crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres y estoy seguro que José fue un ejemplo de Jesús para su crecimiento espiritual él vio como era su papá pero te aseguro de seguro José inspiró también a Jesús y forjó en alguna manera su carácter José representa en la Biblia testimonio silencioso ejemplo coherente humildad práctica y eso es ser un verdadero cristiano y sin duda el hombre que sería padre adoptivo de Jesús y el que lo criaría tenía que ser muy especial tenía que ser lo que él fue un hombre humilde dócil y con una obediencia radical para que Dios lo pueda usar mi oración hermanos cuando yo terminé de reflexionar sobre todo esto mi deseo es que Dios me dé sueños sueños espirituales no fruto de mis miedos no fruto de mis deseos sino sueños que me direccionen a hacer su voluntad y que yo tenga la capacidad de obedecerla yo le pido a Dios que a usted también le haya inspirado la vida de José porque a mí me inspiró yo quiero ser como José hablar menos hacer más ser esforzado ser valiente ser espiritual discernir los tiempos despertarme hacer nomás lo que tengo que hacer sin cuestionamiento para con Dios no es poca cosa el ejemplo de vida que él no dejó pero solamente un hombre que ama a Dios puede tener este corazón él entendía de alguna manera que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien yo quisiera que nos pongamos en pie por favor hablando de José hablamos de María hablamos de Jesús hablamos de los reyes magos hablamos de Herodes hablamos de todo pero José pero es poderoso porque tiene algo ejemplo padre yo te doy gracias por este día Luis pasa a mi lado por favor si puede conseguir un micrófono padre ponemos delante de ti nuestro corazón hizo pesar a la luz de tu palabra porque necesitamos a Cristo Señor en este tiempo en esta Navidad Señor que recordamos que tú naciste tenemos que entender que tú naciste con un propósito el propósito es para salvar a sus pueblos sus pecados así que Señor y muchos estarán escuchando la tele y dirán yo también quiero salvarme mis pecados y Cristo murió y resucitó por tu pecado y si te arrepientes el Señor te recibirá y si recibes a Cristo como tu Salvador el Señor te sostendrá y oro padre para que más hombres y mujeres se acomoden se ayornen entren al pacto de la salvación que es a través de Cristo Jesús gracias te doy Señor Dios por esta noche preciosa por esta mañana depende la hora que nos estés viendo y te pido padre tener el carácter santo de Cristo y también el que reflejó José su padre adoptivo gracias te doy Señor en el nombre de Jesús amén me llevas al desierto y hablas a mi corazón me enseñas tus promesas me vuelvo dependiente de tu voz me vuelvo dependiente de tu voz como un padre me corriges y me muestras el error amado de mi alma tu bandera sobre mí es amor tu bandera sobre mí es amor te revelas cual cordero y león como el Dios en lo imposible como el Dios en lo imposible abres camino donde no hay excluye tu río ya no hay más de que dar el Dios en lo imposible obrando estar cara a cara hablando estás miro a tu rostro y me vuelvo a levantar el Dios en lo imposible obrando estar me llevas al desierto y hablas a mi corazón me enseñas tus promesas me vuelvo dependiente de tu voz me vuelvo dependiente de tu voz como padre me corriges y me muestras el error amado de mi alma tu bandera sobre mí es amor tu bandera sobre mí es amor te revelas como el Dios en lo imposible como el Dios en lo imposible abres camino donde no hay fluye tu río ya no hay más se queda el Dios en lo imposible obrando estar cara cara a cara hablando estar miro tu rostro y me vuelvo a levantar el Dios en lo imposible obrando estar Dios no es posible obrando estar abres camino donde no hay fluye tu río ya no hay más se queda el Dios en lo imposible obrando estar cara a cara hablando estás miro tu rostro y me vuelvo a levantar el Dios en lo imposible obrando estar en lo imposible si es